Música Que hay gente. Aquí MrYolo3000 con una nueva teoría. En esta ocasión les traigo. Que hubiera pasado si Cell hubiera explotado en la tierra. Empecemos. Esto empezaría luego de la pelea de Cell y Gohan. Cuando Cell expulsó a 18 y pensó en autodestruirse, a Goku esta vez no se le ocurrió llevar a Cell al planeta de Kaiosama. La tierra explotó y los guerreros Z fueron hechos polvo. Pero Cell seguía vivo, ya que se regeneró al igual que en el anime. Cell al ver que seguía vivo, decidió ir a otros planetas para enfrentarse a guerreros poderosos, y elevar su poder de pelea. En el otro mundo, los guerreros Z van con Kaiosama, y se comunican con los Namekianos. Goku les dice a los Namekianos que reúnan las esferas del Dragon. El primer deseo fue reconstruir la tierra. El segundo deseo fue revivir a los asesinados por Cell, incluyendo a los guerreros Z. El tercer deseo fue que los guerreros Z vuelvan a la tierra. Una vez en la tierra, Goku y Gohan entrenan un día más en la habitación del tiempo. Gohan y Goku saldrían de la habitación del tiempo, y ambos dominarían el Super Saiyajin 2. Luego de su entrenamiento entrenan normalmente una semana para acostumbrarse a sus nuevos poderes. Al pasar la semana, Goku y Gohan se van a un lugar lejano. Ese lugar fue el mismo donde Cell había hecho su torneo. Una vez allí, Gohan y Goku empiezan a liberar energía para llamar la atención de Cell. Estos sabían que Cell estaba vivo ya que Kaiosama les dijo lo de Cell. En alguna parte del universo, Cell se encontraba buscando a guerreros poderosos con quien enfrentarse para aumentar su poder de pelea. De pronto siente dos grandes poderes de pelea, y se teletransporta donde se encontraban estos enormes poderes. Al llegar al lugar, Cell se queda asombrado al ver que estaba en la tierra, y que esos poderes eran de Goku y Gohan. Goku y Gohan se preparan para el combate contra Cell. Cell tenía más poder que antes ya que al igual que en el anime recibió los poderes de Gohan, y también se estuvo enfrentando a guerreros en otros planetas. Goku y Gohan se lanzan sobre Cell con dos ataques muy rápidos. Cell fácilmente esquiva sus ataques y los manda a volar. Gohan le lanza un ataque de energía a Cell, pero este lo desvía a donde se encontraba Goku. Goku con mucha suerte alcanza a reaccionar y esquiva el ataque. Gohan lanza un super masenco pero Cell logra desviarlo. Goku y Gohan quedan asombrados al ver los enormes poderes de Cell. Cell los mira y ríe. Goku y Gohan se lanzan a la pelea nuevamente. De repente aparece Vegeta acompañado de Trunks. Vegeta les dice que no se interpongan ya que el derrotaría a Cell. Vegeta se lanza contra Cell. Cell solo de tres golpes derrotó a Vegeta, ya que tenía demasiado poder como para que Vegeta le haga pelea. Trunks se enfada al ver que su padre estaba terriblemente herido. Trunks va a máximo poder detrás de Cell, pero este de un solo golpe lo manda a la madre. Gohan libera energía y va directamente a atacar a Cell. Ambos guerreros desarrollaban una pelea bastante pareja, la cual los demás Saiyajines miran con asombro. Gohan lanza un super Kamehameha a Cell, pero este con mucha suerte logra esquivarlo. Gohan luego le da un golpe en el estómago. Cell queda paralizado de dolor. Después aparece Goku detrás de Cell, y le lanza un super Kamehameha haciéndolo polvo. Bueno gente esto es todo por el momento, si quieren que haga una teoría solo díganmelo en los comentarios y yo veré si puedo hacer algo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook, y mi canal secundario donde hago lo cuento. Bueno amigos esto es todo, un saludo enorme a todos ustedes y hasta la próxima.